¿Qué es lo que más le gustaba de la serenata de la plaza? Ah, levantar las rosas a las muchachas, se levantaba una y dos se levantaba abajo. Ah, fíjese, qué tramposo. Ah, fíjese, qué tramposo. Hola, ¿qué tal, paisanos? Bienvenidos a una sección más de Conociéndose Miguelenses. Pues el día de hoy nos encontramos con una persona muy especial que mantiene a toda su familia y a todas las personas que lo conocen con muchísima alegría y también pues que tiene bastantes anécdotas. Y pues de hecho algunos paisanos nos sugirieron hacer esta entrevista y se los agradecemos de todo corazón. Bueno, pues bueno, bienvenido a esta entrevista, don Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿En qué año nació usted? En 1934. Entonces me comentabas lo que tenía 87 ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Seis de marzo. Recién cumpliditos. Pero recién. Recién hechacito. Recién hechacito. Así las tenía compas. Oiga, y don Víctor, ¿usted tenía también hermanos? Tuvo bastantes hermanos. 17 más hermanos. Nada más, poquitos, ¿verdad? No, 17. Y todos, o sea, tenían 17 y aparte algunos murieron o solamente... Pues se murieron chiquillos, 10. ¿10? Fíjese nada más. Chiquillos. A trompo, a las canicas, al valero, a las solteras. De todo se usaba. ¿Y el béisbol también me comentabas? El béisbol, el día que me ha pasado, digo, no, no era el béisbolismo, se fue con la pelota. Se iba en la unidad a jugar ahí. Y donde quiera, en el campo, que fuera el potrero, me gustaba jugar, pelota sí, béisbol. Fútbol no lo entiendo, pero el béisbol sí. Me comentaba que jugaban ahí donde está ahorita la unidad solita, ¿verdad? Moreno, cuando era la huerta. Ahí, 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 yo seguí a jugar ahí. Ahí era el campo de juego. Y íbamos dos osos, o sea, el equipo completo, pero nos divertía mucho ahí. Ya hicieron la unidad allá. Ya fueron fraccionando, ya hicieron jueves. Estos ya se ponían para nosotros, yo ya no, ya está todo, ya está ocupado, ya. Ya no se fue. Es otra cosa. También hablando de los juguetes, ahorita estábamos hablando de los juguetes. ¿Se acuerda que me platicó que tenía juguetes? No, una trojita que tenía yo de la minita. Y ahí en la banqueta echaba tierrita de arenita ahí. Y ya para que dejara las weas, me iba a escuchar en mi camerecita. Y iba para ahí, para abajo ahí. Esa la traía en la jalada, ¿verdad? Yo iba a dejar el caminito y la huella en la... Y luego era de madera ya, de doble rodado, ¿no? Pienso que quedaba la carretadita. Ah, bien a gusto. ¿Era de madera, dice, no? Una parte de la bolada. Era de madera, más la cajita era de la minita. Pero todo era de madera. Más que llegaba un borrachito allá al cantín, ahí estaba, pues ahí esquía, ya dormía. Llega un señor allí y lo pedía su copita. Y el dulcer daba, le decía tomar, pues le pegaban el cojo y le bañaba. Y yo pedía otra, pues ya me cuidaba. Y luego otra vez que llegaba, lo que era descuidado yo otra vez. Y ella decía, a veces está, yo dormido. Y decía, este cañitas, no tómetelo con calma. Y cabrón, está dormido, tengo miedo. ¿Y a él le puso travesuras? Nada, sí. Pero le tomaba la copita. Yo me ponía travesuras rápidas a domicilio y bicicleta. Y el huevo que fue con el botito. ¿Y qué otras anécotas tiene así de haciendo travesuras cuando era pequeño? No, yo lo vi en serio. ¿Sí, verdad? Sí, no, 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 no. En la plaza las bolitas, por esprits, hay con el, bueno, aquí había bolitas de leche, de pritís. Y acá cucarachas y fresitas, a veces bolitas que había muchos repulsos de todo, muchos, muchos, yo sabía mucho de eso, de todo. Para Cusguiera había mucho. Jamoncillo, ¿verdad? Jamoncillo, jamoncillo, también. Y las cucarachitas, para la audiencia que no lo sabe, me dijo que era como caramelo, ¿verdad? Como un caramelito, con fibra de cucarachas, ¿sí? ¿Sí? Pero dos jugadores, pies bien sabrosos, ¿qué? Saben ricos. Y ya de esos ya no existen ahorita. No, ya de esos ya no son casi nada de esos. Vamos a cambiar ahorita un poquito de tema. Vamos a adentrarnos a su tiempo ya de juventud. ¿Usted cómo conoció a su esposo? ¿Cuándo? Bueno, hace como unos dos o tres años, ¿qué era lo que hacía? Pues decía, así me fue. ¿Qué te iba a salir con caracol? Pues de ese dono, pie, ni me acuerdas. ¿No se acuerda cómo conoció a su esposa? Pues casi no, pero de repente, de repente nos licamos y... ¿Apareció? Sí, pues, ¿tú te acuerdas? Sí, me acuerdo cuando iba al rancho. Aquí la conocí más bien, aquí para continuar vivía ahí, pancha, y ahí vivía en él. Y aquí empezamos a vernos ahí, si quieren. Ya pues me acordamos, ella era mi novia. Fíjese. Y aquí, 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 el pueblo, aquí, iba al rancho, y ya me seguía aquí. Ya tomí, si me seguía al paseo. A la plaza. En la plaza ahí, suave. Y si, ¿usted cómo echaba reja con ella? ¿Cómo platicaba? Pues como... como... Abriendo la boca, dice. Digo, ¿sí la dejaban ver adentro de su casa o era echar reja? No, afuera de su casa, no, adentro. ¿No, verdad? Afuera de su casa sí platicaba allí. De donde se iba con su mamá o con las tías donde platicaba, pero afuera platicaba el diario. Pues ya en paseo, pues ahí, ahí, suave. Ahí en la pared, en las pilas, ¿ya ves que había pilas allí? Ah, sí. Ahí bien suave que... Lópezamos un tiempecito ahí. ¿Y cómo fue que pidió la mano de su esposa, don Víctor? Pues, ya dije, a mi papá y el padre Hernández, y otro señor, fueron a rancho a pedirme. Sí. Y no me lo negaron. Ahí están las pruebas de que no me negaron. No, no me había. No fue un matrimonio corrientito de tiro. Sí. Aquí con el señor José aquí me casé, y me di un desayuno y ya nos fuimos. Y ya se fueron. No hubo ni baile ni nada de eso. Pero, estaba suave. Baratita la cosa, pero sin mucho relajo ni nada. Esa, esa de mi papá, mi papá la puso. Ah. Tenía en la esquina, perdón, se la pidió de ahí en la esquina y yo tenía que ir a ladrillo y irla para ahí. Entonces, yo cambié las peles para afuera y mi papá me hizo de ahí a la tienda y ella expuso a su tienda y cambió sus cosas para acá. Es porque él la inició y ahí duró tiempo que vendía a hacer y tenía una tienda y ahí está mi mamá también ahí. Y se ponen los dos a un rato ahí, uno y otro día, otro día, otro. Y cuando yo podía, mi muchacho, ahí ha sido ahí en la tienda. Ahí le ayudaban. ¿Y cuántos años tiene más o menos con esa tienda, don Víctor? Doscientos, no. Doscientos. La tienda por menos sesenta, ahí yo con tienda. Y platíquenle a la gente en dónde se localiza su tienda para que la gente venga a consumirle. ¿Cuál es la dirección? Ah. La tienda de transuras, Ramón Corona, cincuenta y tres. Fíjense, para que vengan a darse una vuelta, es una tienda de abarrotes y hacen unas patitas de puerco deliciosas. Y usted las hace entonces, dice, ¿verdad? Y yo, eso, yo, los cueritos compro, pero las patas y orejas nunca compro en los cueritos. ¿Ustedes, qué es lo que más le gustaba de la serenata de la plaza? Eso no le había gustado. Ah, levantar las bolsas de muchachos, se levantaba una y dos, se levantaba otra. Ah, fíjese, qué tramposo. No, miren, eso va a ser paturo ahí. Ya no hay nada, ya ni confetes, repartén, ni cascarones, ya no hay nada. Pero ya ni gente. ¿Y usted cómo les quebraba los cascarones a las muchachas así delicadamente o ya? No, llegue y paga. ¿Qué huele? Más delicadamente. No, miren. ¿Y a sus nietos qué broma les hace? Los de los niños. ¿A sus sobrinos? Sí. ¿A sus sobrinos qué broma les ha hecho? No, pero ahí hay prácticas, ahí nomás de ella. ¿Y a sus sobrinos segundos también se lleva con ellos o no? Están muy chiquitos ya. ¿Es más fácil oye? ¿Más fácil los dos ojitos? Sí, sí los veo, sí, pero... ¿Y usted se lleva con los proveedores de la tienda o no? Casi con todos. ¿Casi con todos? Y en la sortilla y con la explota, pues con la lana. ¿Y a los clientes también se los bromea o no? No, es que ahí, o sea, uno me pego, me pego, me pego, dame un huevo, porque está caliente, la manteca ya caliente, y veo en la carrera, y yo agarraba el huevo, se aventaba, uno lo cachaba, y yo dudó, pero no era huevo, una cebolla. Pero la cebolla, ahí estaba, y la cachaba, otro día, un diablo de suelo, pero se fue, ya. Una vez, a una, un señor que vivía aquí, a mi cuadro, llegó y, y a comprar, arrancar tiendas, y traían una llave, de grandes. Yo tenía otra deuda en ese momento, iba a Paquita, y jugaron, agarré la de ella, y se la cambié, le puse la mía. Y yo le dije, vayas a tu casa y vas a venir a verlo luego. No, estaba loco si iba a estar viendo para allá. Dije, llegando, no venía a entrar a tu casa cuando vas a venir a verlo. Y yo le dije, vayas a ver, vayas a ver. Y ella se fue vacilando ahí, que le llegan a tu casa y vas a venirlo luego. Ya se parecía, pero no era diferente. Y yo le dije, vayas a ver, vayas a ver, vayas a ver, vayas a ver. Y usted no fue alcohólico? Alcohólico, sí. No, 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 no... Aclararlo. Oigan, Don Travesura, si la primera borrachera que tuvo, ¿se acuerda? Pues no me la acuerda. No, 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 no. Híjole, no, 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 no. Oiga, don Víctor, ¿y por qué cree usted que tiene ya, fíjese, 87 años ya recién cumplidos y está con esa vitalidad y lleno de salud? Apenas, apenas llegué, pero se acuerda que tengo 150, no noto. Pues quita los años y hace cuenta que soy chiquillo y tengo el mío, el mío espíritu antes, igual chiquillo. ¿Los años son los que enferman, pues? Si usted se los quita, entonces no hay... No hay, con candíblas. Pasó uno, y ¿cuántos años tienes? 60. Te llamo 10. Y ha pasado, ¿cuántos años tienes? 50. ¿Cómo 50, sí? Pasamos 5 o 10. Oiga, don Víctor, ¿y algún consejo para la juventud que usted le quiera dar? Que no dejen de ir a las cantinas y que me pase un trajito cada uno. Don Víctor, sabemos que tiene usted muchísima familia en los Estados Unidos y obviamente este video lo van a ver ya cuando esté allá. ¿Quiere mandar algún saludo? ¿No? ¿Es especial? Nomás le mando aquí. Ay, que los saludo a todos. Y que no me vea que saludar con otro. El que me vea que le diga que lo mando a saludar. Sí. ¿Sí? Que me mando a saludar a todos. A todos sus hijos y a sus nietos allá en Estados Unidos. ¿Dónde tiene familia usted? ¿En qué parte de Estados Unidos? ¿En qué parte de Estados Unidos? Ahí, California, Palm Springs, en Atlanta. ¿En Atlanta? ¿Dónde está Víctor Cruzado? Memphis. Memphis. Pues, don Víctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto estar con usted aquí riéndonos un buen rato y pasando un rato agradable. Pues, bueno, paisanos, esto fue Conociendo San Miguelenses con Víctor González, alias El Travesuras. Si les gustó este video, no olviden compartirlo, darle like y etiqueten a todas aquellas personas que se encuentran lejos de San Miguel y que les interesaría ver este video. Yo soy Ivette Hernández y ha sido un placer estar con ustedes.